Buenas tardes, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato agradece su asistencia virtual a la presentación de los cuadernillos construyendo ciudadanías diversas e incluyentes desde las infancias, las adolescencias y las juventudes. Un profesor en el salón de clases pasa lista de asistencia. ¿Marcela? Presente, profesor. ¿José? Acá. ¿Alicia? Presente. El profesor se sorprendió al ver lo alta que era Alicia y le pidió que pasara al frente. Alicia obedeció, pero... A ver, ¿una sonrisa? A ver, una vueltecita, morenita. Eso no está bien, profesor. Profesor, no está bien que le hable de esa manera a Alicia, porque también nos ofende como niños, niñas y jóvenes. Necesitamos ser conscientes de nuestra autonomía corporal, pues no hay nada más importante que resguardar nuestras sensaciones más profundas, personales y subjetivas. No sientas culpa, no sientas vergüenza. En el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, trabajamos por la inclusión de todas las personas. Llevando diversos materiales y proyectos que permitan, como una forma de concebir la ciudadanía, la aceptación de la diversidad. Luchar por la desigualdad y promover la autonomía. Estos cuadernillos en específico tienen el propósito de acompañar a las infancias, adolescencias y juventudes en la construcción de otros mundos posibles. Se trata de contribuir para generar espacios sociales e institucionales con una mirada amplia, de tal manera que todas las voces puedan expresarse y ser escuchadas en igualdad de circunstancias. Espacios en donde todos los derechos se respeten de tal forma que se vivan acompañamientos afectivos, no violentos. Que deriven en trayectorias de vida que permitan generar las herramientas necesarias para decidir con libertad y tranquilidad en todos los aspectos de la vida y desde el ejercicio de la autonomía del cuerpo. Que es el lugar donde se habita, así como de todos los espacios. Sus territorios de convivencia. Sabemos que los públicos lectores al que están dirigidos estos documentos tienen o tendrán responsabilidades políticas y sociales específicas. Sin embargo, la mirada que estos materiales ofrecen sobre ciudadanía y cultura cívica es una invitación para reconocer y asumir que en México podemos tener relaciones sociales más igualitarias y menos violentas. De ahí la invitación a leer estos cuadernillos que parten de la idea de explorar una ciudadanía diversa e incluyente. Nuestro presidente municipal convocó a una reunión en la que premiará a todas aquellas personas destacadas de mi comunidad. Entre ellas estaba mi hermano Juan, que ganó un concurso de oratoria. Marcela, una joven que destacó en una competencia de atletismo. Y también estaba Jacinta, una niña indígena que defiende los derechos humanos. Queridos ciudadanos, estamos aquí reunidos para premiar a nuestros pobladores más destacados. Ahora premiaremos a Juan, ganador del concurso de oratoria de nuestra comunidad. Nuestro siguiente premio es para Marcela, nuestra deportista estrella. Ahora, estimados pobladores, démosle un fuerte aplauso a nuestros premiados. ¿Por qué a Jacinta no la premiaron como a mi hermano? Si ella es defensora de los derechos de nuestra comunidad, ¿acaso no se lo merecía? A través de estos cuadernillos nos dirigimos a ti porque queremos encontrar junto contigo cómo construir otro mundo a favor de la igualdad. El respeto a las personas en sus diferencias y un acompañamiento cálido, emotivo y cercano a lo largo de la vida. No existe una sola ruta. Te invitamos a explorar aquellos caminos en donde el reconocimiento y respeto a tu autonomía y la correspondiente a las demás personas sea fundamental. ¿Cómo puedes lograrlo? Al quererte, cuidarte y defenderte. Al saber convivir con la finalidad de poder decir lo que sientes y piensas. Al decir lo que no te gusta, aclarar en lo que no estás de acuerdo. O al expresarse lo que te hace sentir mal con el silencio. O con un simple no. Y finalmente, al tener presente la posibilidad de ejercer tu autonomía basada en el cuidado y afecto hacia las demás personas y seres vivos. Así como en el medio ambiente que nos rodea y nos nutre. En un salón de clases, la maestra, como todos los días, saluda a su alumnado. Buenos días, jóvenes. Vamos a ver el tema relacionado a prejuicios, rumores y burlas hacia las personas con discapacidad. Te hablan, Luis. Tú tienes habilidades diferentes. ¡Sí! Luis no tiene habilidades diferentes. Es un descuido de sus padres. Ante las burlas, Ana intervino. Maestra, lo que dicen usted y mis compañeros son distintas formas de herir, burlarse y hacer sentir mal a otros. Debemos hacerlos sentir en la escuela como un hogar cálido que da la bienvenida. Creo que es peligroso no identificar la diversidad y propiciar el rechazo ante ella. Perdónanos, Luis. Como puedes ver, tenemos las opciones de herir, burlarnos y hacer sentir mal a otro ser humano. O la capacidad de hacer sentir a cada persona que está en un hogar cálido que le da la bienvenida. Lo peligroso no es la diversidad, sino su rechazo y cegarnos a la dinámica que nos lleva a crecer y transformarnos. También te invitamos a explorar la aceptación de la autonomía de todas las infancias, adolescencias y juventudes. De tal manera que no importe si les gusta practicar algún deporte que usualmente lo practican solo las adolescentes o juegos donde tradicionalmente solo participan las niñas. Si les gusta la historia o las matemáticas, todo forma parte de la autonomía de cada persona. Por eso es importante reconocer y actuar en consecuencia. Lo importante es que tú, como la persona única e irrepetible que eres, te encuentres en un espacio donde tengas las condiciones para vivir plenamente y con dignidad. Se trata de sentir, crear, proponer, decidir e incluso desobedecer, pensando en tu bien y en el de todas las personas que te rodean. Te invitamos a cuidar de tu propio bienestar. Pero debes estar consciente de que existen desigualdades y violencias que nos han heredado y que no podemos ser indiferentes a ellas. Seguramente te has dado cuenta que no todas las personas podemos comer, tener una casa y gozar de las condiciones para estudiar y disfrutar de las actividades que nos gustan. Por lo que se te invita a ampliar la mirada hacia quienes no tienen condiciones para expresarse y que se merecen un espacio más amplio de posibilidades de vida. Aquí el reto es grande, luchar a favor de la igualdad, reconociendo que las personas somos diversas y pensamos diferente. Ir en contra de las violencias y las desigualdades. Esto nos toca a todas las personas, pero en particular a todas aquellas voces y opiniones que no siempre han sido escuchadas. ¡Piensa! Hay muchos mundos posibles. Y ese es el reto de nuestras vidas. En una reunión familiar se encuentra Julia, una joven con discapacidad motriz. En eso llega uno de sus tíos y su mamá le dice... ¡Saluda Julia! ¡Dale un beso a tu tío! No quiero besarlo. Siempre huele a cigarro y sudor. Mamá, no quiero saludarlo de beso. Siempre me abraza demasiado y muy fuerte. La mamá de Julia quedó muy apenada y solo sonrió, pero respetó y comprendió la decisión de Julia. ¿Te imaginas qué hubiera ocurrido si la mamá de Julia hubiera exigido a Julia que besara a su tío, siguiendo la tradición que le inculcaron sus padres y sus abuelos? Es necesario comprender que muchas de las creencias que controlan nuestros cuerpos provienen de lo que nos dicen nuestros padres, familiares y amistades, así como de la forma de conducirnos en las diferentes colectividades en las que participamos y somos productos de regaños, miedos, burlas, pero también de caricias, seriedad o de la poca importancia que se le da a ciertos asuntos o conductas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!